La escuela Aníbal Gutiérrez dice presente, aquí está Oliver Meneses, el moreno, la otra vez Oliver vino, pero no le llamaron pelea y estaba preparado para combatir. Aquí está la escuela Aníbal Gutiérrez, amigos, que dicen, decimos presente en todos los rigores de nuestro país, por supuesto también para toda nuestra gente de Tipitapa. Vamos a ver qué es lo que hace Oliver, el chiquitín Meneses. Oye, ahí está Walter Gutiérrez, amigos, están muy contentos porque ha crecido el boxeo ya en Tipitapa, la escuela Aníbal Gutiérrez, ¿verdad?, creciendo de gran manera, tiene buenos prospectos y también este niño que también se destaca en el boxeo femenino. Ahí está Rubén Calero de Chichigalpa, hoy el del pelo pintado y enfrenta a Oliver Meneses de Tipitapa, elegante el muchacho ahí con su indumentaria, blanco con rojo, el caso de Rubén Calero de Chichigalpa. Esta pelea es en 102 libras. Vamos, vamos al primer round. Es un round, amigos, de victoria a la de Bocita. Está Oliver Meneses y Rubén Calero. Esta pelea es en 102 libras. Vamos a ver el caso de Oliver Meneses y está Rubén Calero. No, las escuelas de boxeo en nuestro país, ¿verdad? Se están enfrentando en gran manera en cada uno de los rincones de Nicaragua y eso es muy importante. Saludos a doña Teresa Reyes, la mamá de Bayron, el espitalito Uriarte que me dijo, Juancito, tenemos un evento el 5 de marzo en la Libertad Chontales. Trabajando con la derecha ahí el caso de Oliver Meneses ante Rubén Calero. Falla a la derecha ahí ahora, falla a la izquierda ahora el caso de Rubén Calero. Dándolo ahora a Rubén Calero, a Oliver Meneses de Tipitapa. La siguiente pelea viene de Weyling, el chumbico Corea ante Alberto Munguía. Mueve para atrás ahí el caso de Rubén Calero. Golpe recto le dicen a Oliver Meneses que ataque ahí a Rubén Calero de Chichigalpa. Está trabajando con la derecha en ópera ahí el caso de Rubén Calero ante Oliver Meneses. Trabajando en recto ahora ante Oliver Meneses. Rubén Calero ha trabajado golpe recto el caso de Oliver ante Rubén Calero. Mucho para atrás, ahora sí está entrando a la izquierda, pero tiene muy buena guardia el caso de Rubén Calero, amigos. Cuidado, se agacha, Oliver Meneses. Prepárense. Ando con la derecha ahora Rubén Calero. Finalizado este primer round. Oliver Meneses. Ha dado mucho para atrás y no ha ejecutado lo que le ha indicado a su entrenador, a Oliver Meneses. Vamos, vamos, presionemos este round que lo ganó el primer round. Presionemos este round fuerte. Oye, con golpes rectos fuerte. Más adentro, más adentro. Oíste. Vamos, presiona este round. Si este round lo gana, perdemos la pelea. Oye, presiona este round fuerte. Vamos, agarra aire. Vamos. La campana, amigos. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Ahí está Oliver Meneses ante Rubén Calero. Estamos en el segundo round. Dos veces tocó la campana el muchacho de la campana. Hay que ver ese detalle, ¿verdad? Cuando el árbitro detiene las acciones. Para mí no hay que tocar la campana. Pero continúa la campana para mí no se vuelve a tocar, para mí. Ahí lo va buscando ahora a Oliver Meneses. Ahí a Rubén Calero. Le dijo su entrenador. Golpes rectos. Si está perdido, lo perdés. La pelea la perdemos. Le dijo. Walter Gutiérrez. A Oliver Meneses. Vaya derecha ahora. Rubén Calero. Ahí está Oliver Meneses. Lo veo como que... No sé. A Oliver. Queda un poquito más grande Rubén Calero. Mucho más atrás, ¿verdad? Se ve fuerte el de Chichigalpa. No ha trabajado el gancho. No ha trabajado el golpe recto. El caso de Oliver Meneses. Hay que buscar la forma de cómo romper la guardia a su rival, amigo. Se ha quedado muy estático Oliver. Vean, buscando la hora solamente Rubén Calero. Ahora sí, muy bien. Trabalando la izquierda ahora el caso de Oliver Meneses a Rubén Calero. Buena derecha de parte Rubén Calero a Oliver Meneses. Está dando Rubén Calero a Oliver Meneses. Ando a la izquierda ahora de Oliver Meneses a finalizar este segundo round. Vamos al último asalto. A mi parecer, la pelea la va ganando Rubén Calero. Tiene que acelerar en gran manera para la pelea y llevársela de calle. Pues sí. Hace el trabajo que ha estado haciendo para ganarla 3-0. Y no, pues podría quedar 1. A menos que los señores jueces, pues, tengan otra óptica de la pelea. Ahí está Oliver Meneses ante Rubén Calero, amigos. Buscándolo ahí a los costados. Ahora sí, poco a poco se va a ir metiendo el caso de Oliver Meneses a Rubén Calero. Que es más alto, como puede. Pero hoy ahora siento muy bien izquierda de parte de Oliver a Rubén Calero. Lo que tendría que hacer en los otros asaltos lo está haciendo en este último round. En el caso de Oliver Meneses. Buscándolo ahora Rubén Calero a Oliver Meneses. Trabando con la derecha ahora Rubén Calero ahora a Oliver Meneses, amigos. Ya fue último que amarre fue el caso de Oliver, porque ha fallado Oliver Meneses, amigos. Ante Rubén Calero. Trabando con la derecha ahora Rubén Calero ante Oliver Meneses. Trabando con la derecha ahora la boca del estómago de Oliver Meneses. De parte de Rubén Calero de Chichigalpa. Es que es lo que le conviene a Oliver, meterse en corto. Pero miren cómo se ha ido más solo para atrás ahí ante Rubén Calero, que boca a boca lo está buscando para cazarlo. Lo apartan ahí. ¿Qué pasó? Lo empuje le dicen ahí a Rubén Calero. La pelea apunta a finalizar, amigos. Para atrás ahí el caso de Oliver Meneses, que no ha atacado Oliver, el golpe reto ni nada. Nada de golpe reto, nada de Jack, nada de nada de volada de parte de Oliver. Veanlo cómo lo va buscando ahora Rubén Calero a Oliver Meneses. Ando con gancho de izquierda ahora la apartan ahí. Ahora le tenemos la atención, dice la segunda vez que te estás conectando a un golpe que no es apropiado, no es legal, le dicen a Rubén Calero. Se lo dijo el señor árbitro. Vaya ahora ante Oliver Meneses. Ya solo quedan 10 segundos. Trabalando a la derecha ahora Oliver Meneses ante Rubén Calero. Vaya Oliver Meneses. Cándolo ahora a Rubén Calero. Derecha ahora de parte de Rubén Calero. Finalizado la pelea. Bueno, vamos a ver quién se lleva la pelea. Si Oliver Meneses o Rubén Calero. Llega un 1-1-3-0. Vean que el mayor señor juez en la pelea es 2-1. Ganador, la esquina azul. Sí, gana Rubén Calero. Ha podido sacar el último rago en caso de Oliver Meneses. Quédate ahí Rubén. Quédate ahí. Ganado 1 a Oliver Meneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!